Dios creó al hombre y a la mujer La Biblia cuenta con mucha imaginación cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Dios tomó un poco de barro, hizo con el barro una figura de hombre y sopló vida en su nariz. Entonces, la figura de barro se convirtió en un hombre vivo, y Dios le puso el nombre de Adán. Adán vivía en un lugar maravilloso, pero se sentía muy solo. Un día, mientras dormía, Dios le sacó una costilla y con ella dio vida a una mujer. Cuando Adán se despertó y la vio, se puso contentísimo y dijo, ¿Qué estoy viendo? Es una persona como yo. Y Adán puso a la mujer el nombre de Eva. Adán y Eva vivían juntos y eran muy felices. Se querían mucho y con el tiempo tuvieron hijos, y estos a su vez tuvieron más hijos. De esta forma el mundo se fue llenando de hombres y mujeres, formando una gran familia.